¿Qué significa esta vuelta a Peñarol? Nada, mucho, mucho, muy contento, sabiendo lo que se hizo cuando se estuvo, que se dejó una buena imagen, así que nada, el doble desafío, con muchas ganas, así que nada, a ponerse lo mejor posible para lo que se viene, que tenemos muchos desafíos. Así que, nada, hay un gran plantel y yo creo que vamos a dejar mucho que hablar. ¿Cuánto cambió, cuánto evolucionó Nicolás Freitas de aquel, del año 2011? Sin duda que uno siempre trata de mejorar, tiene más experiencia jugando, haber jugado en otros lados, así que nada, no alcanza con la imagen que dejó. Te repito, el desafío es doble y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y obviamente darle un plus a la vuelta. Ya se viene el primer clásico de verano en los próximos días, ¿cómo pensás que vas a llegar físicamente? Sí, sabemos que ya ahora el 14 está el clásico, no sé si estaré a la orden, porque ya hoy es el primer entrenamiento, me sentí bastante bien, pero no es lo mismo un entrenamiento que el partido, así que nada, sabemos que son clásicos importantes, pero el desafío son otros, los objetivos son muy claros y son otros, así que nada, vamos a llegar de la mejor manera, los que jueguen lo van a hacer y van a llegar de la mejor manera posible para ganar, porque es un clásico y hay que ganarlo. Gracias. 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 Gracias.